Música Le acompaña Radio Universidad de Costa Rica Música Mi nombre es Nelson Flores Sosa, soy locutor en Radio Universidad de Costa Rica Y para mí la universidad simboliza mi realización personal, como persona Y como dijo un escritor italiano El mundo es un libro muy hermoso, pero poco sirve a quien no lo sabe leer Y la universidad me ha enseñado a leer ese libro Música Música